y aquí tenemos esta hamilton bleach esto es una plancha de vapor es una muy buena opción para personas pues para personas como yo que son un peligro con este tipo de plancha este yo he utilizado este tipo de plancha y pues pues no soy muy bueno planchando y he quemado par de camisas y pues le cogí miedo a estas planchas y pues encontré esta opción que es muy muy segura para utilizarlo en cualquier ropa y pues me compre esta esta es la hamilton bleach aquí podemos ver trae unos aditamentos trae estos aditamentos para para uno también planchar cortinas este las camas diferentes tipos de de prendas de ropa y pues vamos a vamos a abrirla el nueve cita de paquete y pues aquí podemos ver que trae trae la manga con la parte de planchar y entonces vamos a ir sacando aquí aquí vemos que tiene esto es lo de poner el gancho de ropa esto es lo de poner el gancho de ropa es de aluminio bien liviano esto también vamos a ver de ella ya mismo pero me imagino que para ponérselo también a la parte de planchar aquí tenemos otro aditamento y que la vamos a sacar por primera vez vamos a abrirla bastante ajustada y aquí la tenemos a puerta y trae unas instrucciones aquí tenemos la plancha pues aquí tenemos el galoncito para echarle agua se le echa agua por debajo en la parte de abajo podemos ver que tiene un cable para para enrollar él tiene un área para enrollar el cable vamos a soltarlo aquí dice que dura hasta 90 minutos 90 minutos para planchar los que han seguido mis vídeos saben que yo busco opciones que sean bien fáciles de utilizar tengo el vídeo del air fryer que yo soy una persona muy mala cocina algo pero el air fryer ese invento vino a cambiar mi vida porque ahora pues puedo ahora puedo este cocinar sin miedo a aprender la casa en fuego esto es para mí un tubo telescópico pues para uno poner para uno por entonces la ropa ahí ya nos gustamos entonces la manga vamos a poner la manga aquí la única manera que sale es por aquí por acá abajo ahora sí ahora sí ahora por bueno fíjate en la manga se siente es como de una tela vamos a ver si lo podemos apreciar aquí es como de una tela se siente bastante bastante sólida aquí pues van los aditamentos me imagino dónde están los aditamentos que teníamos ahorita pero aquí este aditamentos para esto tiene entonces tiene que ir aquí aquí es que va y entonces el cepillito este cepillito entonces se incorporan vamos a ver cómo se incorpora aquí así no así no hay que ver las intrusiones entonces este va aquí ok ok esto lo voy a dejar ya mismo chequeamos para qué es lo que me interesa es la plancha en particular que para planchar mis camisas del trabajo vamos a ver aquí ahora mismo le voy a echar agua y seguimos aquí con el vídeo ya lo llenamos este esta plancha consume dice que consume como 1500 watts cuando está en en funcionamiento vamos a ver cómo esto va aquí ahí queda vamos a ver si es que necesita estar ok ahí está vamos a conectarlo aquí ya lo encendimos y traje la camisa más estrujada la camisa más estrujada que tenía en mi pecha como pueden ver aquí tiene el botoncito para prenderlo ya veo que está prendida no siento ningún ruido que esté haciendo pero vamos a darle par de dice que hay que ponerlo por lo menos un minuto para que ella pues caliente aquí en la parte he visto otras planchas que tienen aquí algún tipo de botón para uno prenderlo y apagarlo esta no lo tiene y pues estamos esperando aquí que haga que haga su ok así es que va esto ya vimos esta parte como en caja ya está empezando a emitir vapor ya le iba a poner esta base pero no vamos a jugar ahora mismo con eso porque ya tú sabes nos vamos a quemar es la primera vez que la estamos utilizando por eso me imagino que se tardará un poco me gusta esto me gusta la manga que trae se siente de un de un material bastante como si fuera una manga de estas que uno utiliza se oye muy se siente muy bien vamos a ver no tiene ninguna velocidad no tiene ninguna velocidad estamos viendo que que solamente esa es la velocidad vamos a ver si ya está puesta porque veo que que se ha quedado vamos a ver no todavía está empezando lo podemos escuchar todavía no está botando el vapor necesario ya la tenemos funcionando lo que hubo que esperar un ratito parece que es que al ser nueva pues pues ya tú sabes de un poquito de problema en lo que pues cargó y hizo su el vapor y botó un poco de agua por todo lado pero aquí allá la vemos ahora mismo que está botando el vapor le dimos ya a la camisa es bastante fácil de usar este esto de aquí se calienta un poco en tu mano vas a sentir que tiene esta parte aquí el mango se calienta bastante esta parte de aquí vi en las instrucciones mientras esperaba que calentaba que esto se pone aquí esto es un aditamento para uno puedes utilizarlo para pinchar para pinchar la este cierta a las cortinas puedes utilizarlo para pinchar ciertas cosas y utilizarlo así si no quiere planchar un área de un filo o algo así pues ya lo tienes lo tienes pinchado se tarda un poco en pues soltar el vapor pero como es la primera vez me imagino que será eso y pues vamos a utilizarla y después les diré si si cumplió el grado pero hasta ahora ya calentó no me gusta pues esta parte de que se siente muy caliente el handle pero hace su hace su trabajo quita las arrugas quita las arrugas esta camisa era de lo más que tenía estrujado en la pecha estrujado en la pecha 1500 watts necesita para correr así que no es económica ah 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 no ah 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 Gracias.